Me canse, ya no más. Si un emprendedor se vuelve a quejar de que Instagram no funciona, voy a cerrar este canal y dejar de hacer contenido para siempre. Bueno, tal vez no llegue a ese extremo, pero sí me voy a encargar de que tú te des cuenta que sí funciona y que para las personas que sienten que no les funciona es porque realmente no lo están haciendo bien. Así que bienvenido a este video en donde te voy a contar los errores a la hora de intentar vender a través de Instagram. Hace unos días tuve una charla súper interesante con dos grandes amigos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Si me sigues en mi cuenta de Instagram seguramente lo viste. Y en esa charlita que tuve con ellos les contaba cómo hay muchos emprendedores que me escriben todos los días y me cuentan que Instagram no funciona para ellos o que las estrategias que están aplicando no les traen ventas, no les traen alcance y no saben qué hacer. Y la realidad es que la mayoría de ellos simplemente lo están haciendo mal. Pero tú que estás en este video vas a descubrir exactamente cuáles son esos errores y cómo corregirlos. Primero, pretender que Instagram no cambia y además quejarse de ello. A mí me pasaba que creía que Instagram me odiaba y que simplemente el contenido que yo hacía no le gustaba y creía que era culpa de Instagram. Luego empecé a darme cuenta que si realmente mi contenido no estaba llegando a más personas es culpa del contenido que yo estaba haciendo. Y la razón es que el algoritmo de Instagram tiene una lógica. Necesita asegurarse de que hagas que los usuarios pasen el mayor tiempo en la plataforma. Por lo tanto, el algoritmo es simplemente una lista de reglas que debes cumplir para que tus publicaciones lleguen a más personas. Y claro, este algoritmo cambia constantemente. De hecho, es muy frecuente que hayan actualizaciones del algoritmo y si hace algunos meses estaban muy de moda las imágenes, hoy están de moda los reels. Y adivina, en algunos meses va a haber seguramente un nuevo tipo de contenido que va a estar de moda. Dijeron que me había vuelto loco y lo que predije al final pasó. Por lo tanto, querer que Instagram se mantenga igual siempre es soñar con algo que simplemente es imposible. Hay que estar súper en la juega con estos cambios y adaptarnos rápidamente a ellos. Y yo sé, es muy tentador quejarse del algoritmo y pensar que no nos quiere, pero la realidad es que ahí solo estamos perdiendo energía que deberíamos estar poniendo, entendiendo las actualizaciones que se vienen. Instagram siempre va a premiar cuando utilices sus nuevos tipos de contenido, sus nuevas herramientas. Entonces, si quieres estar a la vanguardia, utiliza esta tendencia y mantente pendiente de las nuevas que seguramente van a ir saliendo. Segundo, este no debería ni decirlo honestamente, pero la verdad es que sigue pasando, la compra de seguidores. Esto destruye la confianza en tu marca porque cuando los usuarios se dan cuenta de que no tienes seguidores reales, se vuelve imposible que realmente puedan confiar en tu marca. Ah, pero Julián, tengo súper poquitos seguidores. Si compro seguidores, me van a creer. Pues, sí, puede que no tengas muchos seguidores, pero es trabajo honesto. Porque estas personas que te siguen, sean relativamente poquitas, son los que realmente admiran tu marca. Son los fans reales que te van a comprar, que te van a compartir y te van a permitir llegar a más personas. No caigas en esta trampa, por favor. Tercero, ignorar las métricas. Al principio, cuando hablamos de métricas, parece algo súper confuso, pero la verdad es que es muy simple. Hay dos tipos de métricas que debes conocer muy bien. Uno, están las métricas de cada publicación. Acá puedes mirar no solamente cuántos comentarios y cuántos me gusta tuviste, sino además puedes ver cuántas personas guardaron la publicación, cuántas personas compartieron la publicación. Y muy importante, a cuántas personas les llegó esa publicación. Porque a veces tenemos publicaciones que tienen muy poquitos me gustas, pero tuvieron un gran alcance. Y al fin y al cabo necesitamos lograr que nuestras publicaciones lleguen a un gran público. Y el segundo lugar donde vas a encontrar estadísticas muy importantes es en la parte derecha de tu cuenta de empresa en Instagram. Y ahí vas a poder encontrar una sección que se llama Insights. Ahí vas a descubrir a cuántas personas ha llegado tu cuenta en los últimos 7 días o en los últimos 15 días, para que puedas medir si realmente estás llegando a más personas o a menos personas. Y así saber si tu contenido está funcionando o no. Cuando creas contenido pero no revisas tus métricas, es como tratar de caminar con una venda en los ojos. Te vas a tropezar. Así que por favor, no andes a ciegas. Sácale el mayor provecho a las estadísticas. Cuarto, tener un perfil confuso. Y esto parece extremadamente simple, pero la realidad es que es un error súper común. Si alguien entra a tu cuenta, ve tu fotografía, ve tu descripción de Instagram y no entiende perfectamente qué es lo que haces y qué es lo que vendes, pues realmente tu cuenta de Instagram no está siendo clara. Pero ajustarlo es muy fácil. Primero, asegúrate de tener una fotografía de perfil clara y atractiva, que no esté borrosa y que se entienda la información que estás mostrando en esa imagen. Ten presente que esta imagen de perfil se va a ver muy pequeña en el celular. Entonces, si tienes una imagen con demasiada información o demasiadas cosas pasando, no se va a entender. Dos, tu biografía. Escribe de forma clara cuál es la misión de tu empresa. Por ejemplo, cuál es la misión de tu empresa, pero no esa misión tradicional y viejita y aburrida, sino la misión corta, sexy e interesante de tu empresa. Por ejemplo, si tienes una empresa que vende pijamas, tu misión podría ser te acompañamos en tus dulces sueños. También debes incluir somos fabricantes de pijamas. Eso va a permitir que las personas entiendan de qué va tu cuenta y qué pueden obtener allí. Y tercero y último es que tengas las historias destacadas. Es decir, debajo de la foto de perfil y de la biografía hay una serie de historias que siempre están ahí fijas. Estas historias no pueden ser accidentales. Debes planear qué es lo primero que quieres que vean tus clientes de tu cuenta. Por ejemplo, asegúrate de tener ahí casos de éxito, cuál es el precio de tus principales productos, cuáles son los medios de entrega y de pago de tu producto y así las personas van a resolver esas preguntas típicas que tienen y van a poder comprarte muchísimo más fácil. Quinto, tener el perfil privado. De verdad, tengo que explicarlo. Pasemos a la siguiente. Sexta, publicar solo promociones de tu producto. Es que es súper tentador. Estamos en redes sociales, sentimos que tenemos una ventana increíble para mostrar nuestros productos y servicios a todo el mundo. El problema es que cuando lo único que publicamos es nuestro producto, el precio, promociones, descuentos, pues las personas terminan aburriéndose de lo que les estamos mostrando. Recuerda que nadie entra a Instagram a comprar. Las personas entramos a Instagram a entretenernos. Entonces, asegúrate de no solo dar contenido de venta, sino dar contenido de valor. Es decir, contenido que ayude a tus clientes o que los entretengan. Séptimo, publicar una sola imagen. Y sí, la verdad es que esto funcionaba en el pasado. Simplemente subíamos una fotografía y Instagram le iba a mostrar a muchísimas personas. Hoy es diferente. Una sola imagen no es muy efectiva para lograrlo. Por lo tanto, es mucho mejor que subas carruseles porque así los usuarios van a pasar más tiempo dentro de la plataforma e Instagram se va a asegurar de mostrarle a más personas lo que subiste. O también un buen reel. Y octavo, que es probablemente el error más común que existe. Cuando empezamos a publicar sin estrategia, es decir, no sabemos qué publicar ni por qué publicar. Y si quieres solucionar esto y quieres tener una estrategia, simplemente ve al video que ya subimos en donde te explico cómo tener tu estrategia de marketing. Ahora, yo quiero saber cuál de todos estos errores que te acabo de decir es el error que tú más cometes. Cuéntamelo abajo en los comentarios para que podamos saber cuál es el más frecuente en los emprendedores. Sígueme en Instagram porque allí subo un montón de contenido para emprendedores sobre marketing digital y sobre cómo vender más. Ahora, si este video fue útil para ti de alguna forma, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Recuerda compartirlo con algún emprendedor o emprendedora que seguramente en este momento está cometiendo alguno de esos errores. Nos vemos en la próxima.